Buenas tardes a todos, yo antes que nada quiero agradecer a la Municipalidad, al Director de Cultura, a la Señora Estrella, a todo el Teatro Municipal por hacer posible este evento que también para nosotros es muy importante, es lo que siempre queremos poder estar en regiones para atraer nuestro arte a todo el público, que no tiene tantas posibilidades de viajar seguido a Santiago. La compañía está compuesta de entre 30 y 35 bailarines, depende de las obras que se hagan, y en esta oportunidad traigo 28 bailarines, más 20 niñas, de la Escuela de Hugo Zárate, encantadoras todas, que para mí es un orgullo poder trabajar con ellas, y estoy deseando verlas actuar y trabajar con nosotros. Yo al maestro Hugo lo conozco de muchos años, fuimos compañeros muchos años en el Teatro Municipal, y conozco su trabajo, nos llevamos muy bien, he visto algunas de ustedes de su escuela, en algún evento en Santiago, o sea, que conozco bien el trabajo de la escuela, así que, bueno, era muy fácil comunicarme con él, así que he elegido a Susarín Uno para compartir con nosotros este cascanueces. Espero que les dientos bien, me pasen bien. Pues ahora, de la invitación. Hola. ¿Cómo se ha articulado el trabajo con las chicas de la Academia de Hugo? Saber si ya empezaron a ensayar, también están yendo, y si esto también se va a replicar en todas las ciudades donde va a estar el montaje. Sí, esta, bueno, es primera vez que tenemos una gira nosotros tan larga, ¿no? Chillán, Temuco y Talca. Y para eso voy a utilizar el mismo grupo de niñas de Hugo Zárate, que yo creo que ya están listas. Si la función fuera mañana, ya estarían listas. Conociendo a Hugo, sé que las tiene a raya. Posiblemente sean mejor que las nuestras. Pero, sí, era la única manera de poder hacerlo, porque yo no puedo transportar 20 niñas chicas con 20 por grado y todo lo demás. Entonces, fue una buena solución. Fue inmediatamente, nos pusimos de acuerdo, es muy ordenado para las cosas. Enseguida me mandó el peso, la altura, el nombre, la talla, todo de las niñas. Así que ahí, más que nada, pensando un poco en los trajes que tenemos, elegimos las estaturas de las niñas. Pero yo sabía que esto iba a resultar perfecto y confío mucho en el Hugo porque lo conozco. Y conozco a las niñas también en parte. Música Música Gracias a todos y gracias a todos los que nos acompañaron, a las niñas que han trabajado mucho, yo sé, así que me agradecerán. Gracias a todos los que nos acompañaron.